Sistema endocrino. El sistema endocrino es estudiado por una ciencia llamada endocrinología. Cuando hablamos del sistema endocrino hablamos de las famosas hormonas. Las hormonas pueden ser circulantes y locales. Las circulantes se le llaman así porque van a circular por la sangre. No vas a llegar al órgano blanco o tejido diana para ejercer la acción o el efecto. Y las locales pueden tener dos efectos. Un efecto paracrino que va a estimular a la célula vecina o adyacente y un efecto autocrino donde la célula se estimula a ella misma a través de obviamente la hormona. Muy bien. Las hormonas se caracterizan porque son sustancias químicas que regulan una función. Pero no crean nuevas funciones. Se le considera como el primer mensajero a la hormona. Es el primer mensajero. Y se encuentran obviamente en pocas cantidades. Tanto así que la unidad de medida de las hormonas en la sangre es el pico gramo. Pero además vamos a decir que las hormonas son muy potentes. Su efectos son muy potentes. Tanto así que una concentración muy elevada en la sangre de las hormonas se llama hipersecreción. Y una secreción baja de las hormonas se llama una hiposecreción. Es tanto una hipersecreción como una hiposecreción va a causar algunas enfermedades en el cuerpo. Llamándose enfermedades endocrinas o enfermedades funcionales. Otra característica de las hormonas es que ejerce su función en el órgano blanco o tejido diana. Como de aquí lo vamos a ver. Ahora, ¿quién produce las hormonas? Las glándulas endocrinas. Pero primero tenemos que saber que es una glándula. Una glándula es un tejido especializado que produce una secreción. O es encargado de producir secreciones. Pueden ser glándulas exocrinas, endocrinas o mixtas. Las glándulas exocrinas se caracterizan porque presentan un conducto excretor y una porción que produce la secreción que se llama denómero. Entonces por el conducto excretor la secreción sale hacia el exterior. Por eso se le llama glándulas exocrinas porque su producto deliberado hace el exterior. Por ejemplo, las glándulas mamarias que producen la leche materna. Las glándulas lagrimales que producen las lágrimas. Y las lágrimas tienen una enzima bactericida que se llama la lisocina. Las glándulas sudorípadas que producen el sudor. En cuanto a las glándulas endocrinas, se le llaman así. Bueno, también son llamadas las glándulas endocrinas glándulas de secreción interna. Porque lo que producen lo liberan directamente a la sangre, o sea, al torrete sanguíneo. Se caracterizan porque no tiene conducto excretor, no presenta conducto excretor. Por lo tanto, lo que produce la hormona es depositada directamente a la sangre, o sea, al torrente sanguíneo. Y la sangre lo va a llevar, obviamente, al órgano blanco tejido diana. Por ejemplo, la oxitocina se produce a nivel del hipotálamo. Y luego se almacena en la parte posterior de la hipófisis que se llama neurohipófisis. Pero luego, cuando una mujer está a punto de dar a luz, se libera la oxitocina para que llegue al útero. Y ahí ejerza la función o el efecto que es la contracción del útero para favorecer el parto. Entonces, como vemos ahí, la oxitocina va a viajar desde la neurohipófisis por la sangre hasta el útero para que ejerza la función o el efecto. Por eso es que el útero es el órgano blanco tejido diana. También vamos a mencionar que en el caso de la oxitocina, otro órgano blanco sería la glándula mamaria. Por ejemplo, cuando el niño está succionando, es un estímulo para que la neurohipófisis libere la oxitocina. Viaje por la sangre y llegue directamente hacia la glándula mamaria para que se estimule y salga la leche materna. Son lo que se le llama la eyección de la leche materna. Por lo tanto, los órganos blancos de la oxitocina serían básicamente el útero y la glándula mamaria. ¿Quiénes son glándulas endocrinas? El hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, el timo, la glándula pineal, incluso las glándulas suprarrenal. Y finalmente, hablamos de las glándulas mixtas o anficrinas, que tienen obviamente dos porciones. Una porción endocrina y una porción endocrina que produce básicamente las hormonas circulantes. Son las hormonas circulantes, aquí tiene que decir. Muy bien, con respecto a las glándulas mixtas o anficrinas, vamos a mencionar, por ejemplo, el páncreas, el riñón, el hígado, el testículo y los ovarios. El páncreas, su porción endocrina obviamente produce el jugo pancreático, que presenta enzimas que degradan proteínas. Y la porción endocrina produce hormonas, como por ejemplo, la porción del páncreas que produce hormonas se llama los silotes de Langerhans, que representan el 1% del peso del páncreas, que presenta células, como las células alfa que producen el glucagón, las células beta que producen la insulina, las células delta que producen la somatostatina, y las células FP que producen el polipéptido pancreático. Vamos al riñón, su porción esocrina produce la orina al nivel del nefrón o la nefrona, pero la porción endocrina produce hormonas, por ejemplo, el eritropoyetino, también llamado EPO, que estimula la eritropoyesis, o sea, la eritropoyesis, o sea, la formación de glóbulos rojos para la sangre, la producen una célula que se llama células polquicen y células lasis. La renina, la renina es una hormona que disculpen, que eleva la presión arterial y lo produce en las células yuxtaglomerulares, y va a elevar la presión arterial. La tromopoyetina es una hormona que está relacionada con la formación del coágulo, y lo produce en las células polquicen, o las células lácidas del riñón. El calcitriol, que es la vitamina D activa, y la vitamina D activa se llama 1,25-didroxicol y calciferol. Por lo tanto, en el riñón se produce la eritropoyetina, la renina, la tromopoyetina, el calcitriol. Siguiente, el hígado. El hígado, su porción esocrina produce la bilis, y la bilis realiza la emulsificación de las grasas. Y la porción endocrina del hígado produce hormonas. ¿Qué hormona produce el hígado? La somatomedina C, que junto con la hormona del crecimiento, favorecen el crecimiento de los huesos y los músculos. Ahí está, somatomedina C, producida por el hígado. Los testículos, la porción esocrina, producen espermatozoides, que formarán parte del semen, pero la porción endocrina produce hormonas. Por ejemplo, la testosterona, que mantiene las características sexuales secundarias en el varón, y lo producen las células intersticiales de Leidy. Leidy, lo producen las células intersticiales de Leidy. La inhibina, lo producen las células de Sertoli, que inhiben a una hormona llamada hormona folículo estimulante. Y finalmente mencionamos a los ovarios, que la porción esocrina, produce los ovocitos 2, que es el gameto sexual femenino, y la porción endocrina produce hormonas. Por ejemplo, producen los estrógenos. ¿Quién produce los estrógenos? La teca interna de los folículos ováricos. Hay que decir que pueden ser los estrógenos la estrona, el estriol y el betaestradiol. El estrógeno más abundante se llama betaestradiol. Los estrógenos mantienen las características sexuales secundarias en la mujer, y también intervienen en el ciclo menstrual. La siguiente hormona que produce los ovarios, la progesterona, más conocida como la hormona del embarazo, porque permite la implantación del huevo cigoto a nivel del útero. ¿Quién la produce? El cuerpo lúteo, que proviene luego del folículo de graf roto cuando libera el ovocito 2. ¿Quién la produce? La progesterona, el cuerpo lúteo. La relaxina, también es producida por los ovarios, va a relajar la sínfesis púbica, y finalmente también produce la inhibina.